Sí, amigo, bastante preocupado porque tanto como no hay, se ha interrumpido el paso de aquí para allá, como tanto hay productos que nosotros enviamos de aquí hacia San Pedro Sula y viceversa. Compañeros que vienen desde Lejamaní, Comayagua, todo eso que son los mayores proveedores, los que traen la mayor cantidad de productos hacia la feria, no han podido salir ni siquiera de sus pueblos. Hay otros compañeros que se atrevieron en la madrugada a moverse hacia la ciudad de San Pedro Sula, por lo menos a ir a conseguir a la central de Abasto algo para surtir. También están emproblemados, unos parados, nos reportan en Anticamaya, otros queriendo pasar por el Puente Negro en Choloma. Bastante preocupados, nosotros como cabeza, como la persona que dirige este grupo, estaremos al pendiente que en cuanto pueda lograr pasar alguna cantidad de productos, pues avisarles. Nosotros vamos a extender, quizás probablemente vamos a estar extendiendo la feria hasta el lunes. O sea, están los pocos que estamos aquí esperando al que pueda pasar con productos para poderlos atender. Ahora, tenemos casos fuertes en lo que es verdura, en la mayoría de cosas como ser tomate, cebolla, pero ya tenemos informes que de alguna forma, haciendo esfuerzo, están sorteando cualquier cantidad de dificultades. Está entrando, por lo menos ya ahorita tenemos lo que es cebolla, yuca, algún poquito de repollo, culantro, alguna fruta. Lo que es carne, pues gracias a Dios nosotros nos abastecimos con suficiente antelación. Tenemos existencia de pollo, carne de cerdo, carne de res. ¿Y entonces que los locatarios que están son los que se quedaron en Puerto Cortés previendo lo que iba a pasar y los que son originarios de la ciudad? Sí, incluso, como digo, hay bastantes compañeros que son originarios de Puerto Cortés, pero se abastecen en las zonas remotas. Hay bastante dificultad con la gente que trae lo que es área de ropa también, ropa, chinería. Hay gente que están así, esperando en sus casas, que haya un momento de poder cruzar y poder hacerse presente aquí. Pero sí contamos, por lo menos, con lo más básico, lo que es arroz, frijoles, todos los tipos de granos, harinas, bebidas, las carnes, tanto de res, cerdos, pollo, tenemos disponibilidad. No sé hasta cuándo. ¿En un porcentaje de un 100% a cuánto está funcionando la máquina? Aún, lastimosamente, tal vez a un 30, 35%. En eso estamos ahorita, incluso estamos viendo también apatía de los consumidores. No ha entrado la cantidad de gente, porque recordemos que Feria del Agricultor abastece, son prácticamente tres ciudades que nosotros abastecemos. Mucha gente de Choloma, aunque pareciera mentira, viene a comprarnos. No solo vienen compañeros de expositores, sino que vienen a comprarnos del sector de Quebrada Seca, Río Blanquito, todas esas partes de allá. Hasta incluso del mismo Choloma, así como también desde el área de la frontera hasta acá. Incluso yo tengo, yo en lo personal, tengo clientes de Guatemala que nos llevan productos y la gente, aunque en alguna zona esté abierto, no se atreve a salir. Yo tuve un caso de un cliente ayer, ayer estuvo, en algún momento estuvo libre el paso y dijo, yo mejor me abastezco aquí, porque no voy a mandar a arreglar mi camión, no voy a mandar a arreglar el personal a que se vaya a quedar allá botado. Lamentamos muchísimo, pues nosotros como parte de las autoridades de este puerto, lamentamos muchísimo lo que está sucediendo en toda la ciudad. Yo en lo personal lo digo, si toca defender la democracia, estoy anuente de participar, pero de una manera pacífica como hasta ahora se ha hecho. Y entiendo también que es un grupo ajeno el que está causando el relajo. Y hay que llamar, hacer un llamado a la gente para que no terminemos de destruir lo poco que queda en nuestro país. Henry Delgado, presidente de la Feria del Agricultor, donde usted ha podido escuchar, en un 35% está funcionando la Feria del Agricultor en Puerto Cortés. Van a ver imágenes, paneo, de lo que es la soledad que reina hoy en la Feria del Agricultor aquí en Puerto Cortés, producto de los disturbios que hay en las calles de todo el país, tanto en el departamento de Cortés como en el resto de los otros 17 departamentos de la República Hondureña. Con cámaras de Patrick Payecido, micrófonos de Radio Porvenir Estéreo, Jairo Aguilar desde la Feria del Agricultor.